Se asoma su señorial presencia, 13 mil metros cuadrados impregnados de historia y cultura. La elegancia de sus anfitriones se denota. Es el Club de Banqueros, ubicado en el número 27 de la calle 16 de Septiembre, centro histórico de la Ciudad de México. Un espacio amable, un rincón para disfrutar una buena plática, usar los sentidos y contemplar la belleza del lugar. Punto de reunión donde se sustentan los vínculos familiares y las amistades se mantienen con el tiempo. Es el centro de negocios más importante de México, tal vez el más importante de América Latina. Tiene 78 años de haberse constituido. El flamante edificio, joya arquitectónica, es albergue por excelencia de personajes de talla nacional e internacional. Aquí se casó la princesa de Mónaco, aquí fue la boda, vía setelital, aquí fue la embajada y se casó allá en Mónaco, en su país. Es una de las anécdotas aquí de un banquete de boda. Ha sido anfitrión de Doña Leticia, reina de España, quien asistió a una cena de gala como parte del apoyo de la Cumbre Mundial contra el Cáncer. Pero también lo han visitado el tenor Plácido Domingo y Pepita Envil, y en su oportunidad también Rocío Durcal. A través del tiempo, el club ha refinado ese aire distintivo de enamor y exquisitez. No podemos estar totalmente abiertos al público, pero sí totalmente abiertos a que se inscriban en el club personas que no sean pertenecientes a la banca. Tenemos, yo creo que alrededor de 70, 80 socios que no son bancarios y que están viniendo tal vez con más frecuencia que los bancarios. Me da gusto que he trabajado en, o trabajamos, a la par de los grandes chefs de Europa. Tuvimos festivales de España, con cocina española, italiana, francesa. Y creo que fue un gran aprendizaje y nos adaptamos muy bien nosotros como equipo sin tener esa experiencia, sin tener esas habilidades, pero las adquirimos y trabajamos a la par con ellos. Retos cuando viene la presidencia, cuando viene alguna personalidad. Es una tradición el prestigioso brunch dominical, una vez al mes para quienes no son socios. Para los que sí, es habitual saborear de su exquisita cocina mexicana. Ay, caray, mi platillo favorito. Pues mire, voy a contestarle cuál es el platillo favorito de toda la gente. El chile en nogada. El platillo favorito mío es el pescado club, que es un trozo de guachinango con chilito serrano y con cebolla, y aceite de oliva muy bien hecho, sofriteado en el sartén. Una maravilla. Es más que un espacio social y amable. El Club de Banqueros es una institución que desde 1944 recibe a los más exclusivos socios de nuestro país. Información Laura Reinald. Todo en el centro.